El océano The ocean The ocean Contemplo el océano I contemplate the ocean I contemplate the ocean El paisaje The landscape The landscape Admiro el paisaje I admire the landscape I admire the landscape El turismo Tourism Tourism Practico el turismo I practice tourism I practice tourism La aventura The adventure The adventure Estoy buscando aventuras I'm looking for adventure Exploración Exploration 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 Empiezo la exploración I begin the exploration I begin the exploration La excursión The excursion The excursion Estoy planeando la excursión I'm planning the excursion Senderismo Hiking Hiking Estoy de excursión I'm hiking I'm hiking El descubrimiento Exploration Discovery 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 Hago el descubrimiento I make the discovery I make the discovery La ruta The route The route Estoy preparando el itinerario Estoy preparando el itinerario I'm preparing the itinerary I'm preparing the itinerary La guía Guide Guide Consulto la guía I consult the guide I consult the guide La tarjeta La tarjeta The map Estudio el mapa I study the map I study the map Pasaporte Passport Passport Reviso el pasaporte I check the passport I check the passport Visa 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 Solicito la visa I apply for the visa I apply for the visa La maleta The suitcase The suitcase Estoy haciendo la maleta I'm packing the suitcase La espalda The back The back Llevo la bolsa I carry the bag I carry the bag El hotel The hotel Reservo el hotel I book the hotel I book the hotel El camping 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 Voy a acampar I go camping I go camping La tienda de campaña The tent The tent Monté la tienda I set up the tent I set up the tent Un bolso A bag A bag Estoy haciendo una maleta I'm packing a bag I'm packing a bag La reserva The reservation The reservation Confirmo la reserva I confirm the reservation I confirm the reservation La frontera The border The border Cruzo la frontera I cross the border Un control 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 Estoy aceptando un cheque I'm taking a check I'm taking a check El pasado The past The past Muestro el pase I show the past I show the past La compañía The company The company Disfruto de la compañía I enjoy the company I enjoy the company El globo The globe The globe Consulto el mundo I consult the globe I consult the globe I consult the globe Gracias.